El tablero con Fray Nelson Lo más característico de la ciencia no es el cuerpo de conocimientos que puede ser simplemente asombroso. Lo más propio de la ciencia es el método que utiliza. Ese método es el que ha permitido a través de la experimentación, las hipótesis y las teorías avanzar en grandes conocimientos acerca de la naturaleza y el hombre. En esta ocasión vamos a hablar de ese método científico, porque solamente acercándonos a lo que la ciencia hace, podemos entender lo que la ciencia es. En la clase de hoy, el método científico. Bienvenidos a esta nueva temporada de El tablero con Fray Nelson. Esta es la temporada número 11. Gracias a Dios, gracias a Cristovisión y sobre todo gracias a ustedes, hemos llegado a este punto y aquí avanzamos, siguiendo el precepto que nos dio el apóstol San Pablo. A donde quiera que hayamos llegado, seguir adelante. Y así con renovado empeño, iniciamos esta temporada número 11, que va a estar dedicada a un tema de mucha actualidad. Vamos a hablar de ciencia y fe. Para muchas personas, estos dos conceptos son opuestos. Para muchos, la fe es un asunto que debe quedarse para los niños, o para los pobres, para los ignorantes, para los primitivos. Incluso, hay una cierta tendencia, eso va desapareciendo, pero hay una cierta tendencia a creer que la fe es un asunto únicamente sentimental, emocional. Por esta razón, la fe se supone que estaría más cercana a la mujer, mientras que el hombre maneja su vida, maneja sus decisiones de una manera distinta. A lo largo de estos programas, queremos quitar ese tipo de imágenes que son falsas, así como también queremos quitar la imagen de que para ser científico hay que ser incrédulo, o que para ser creyente hay que ser irracional. Pero vamos por partes, nuestro primer programa dentro de esta serie, dentro de esta temporada, está dedicada a la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Por qué es importante? ¿Qué podemos decir de sus resultados espectaculares, que llegan a nuestra vida y la impactan de tantas maneras? Estamos rodeados de los resultados y de los frutos del conocimiento científico. Desde las luces que nos iluminan en este momento, hasta las cámaras de televisión, los aparatos que ustedes utilizan. La ciencia lo impregna todo. A veces es interesante ver uno la habitación, el cuarto, la alcoba en la que uno vive, y ver las huellas de la ciencia en tantas cosas. Estamos marcados completamente por el conocimiento científico. Incluso cuando parece que nos alejamos de la tecnología, hay gente que dice, me preocupan las radiaciones de los teléfonos celulares, me preocupa tanta radiación que hay en este mundo moderno. Entonces yo me voy con un libro a leer alguna parte, pero resulta que ese libro ha sido diagramado en un computador. Ha sido impreso por una máquina que más parece un robot porque automatiza todo el proceso. Es decir, mira la ropa que llevamos puesta, los exámenes médicos que nos hacemos. Y cuando una persona tiene una verdadera situación seria en su salud, seguramente va a lo más avanzado de la tecnología, a lo más avanzado que pueda conseguir. Por eso existen esos métodos, muchos de ellos muy, muy sofisticados de imágenes diagnósticas. Es decir, no solo nos miran por fuera, sino que nos pueden revisar por dentro, nos miran por dentro. El nivel de detalle al que se llega en esos mapas interiores del cuerpo humano es una cosa impresionante. Y además es supremamente útil, porque a través de ese tipo de imágenes diagnósticas se llega a saber, por ejemplo, si hay un tumor, si hay que hacer una operación, si ha avanzado una determinada úlcera, si se presenta un problema dentro de las vías digestivas. Este tipo de malestares requieren de diagnósticos muy avanzados y sobre todo muy precisos. Bueno, pero esos son los frutos de la ciencia. Si la ciencia es un árbol, creo que conviene hablar primero de las raíces. Y vamos a mencionar algo sobre las raíces históricas de la ciencia. Porque esto conviene ubicarlo no únicamente como un conjunto de resultados, sino también como una historia. Una historia además apasionante. Una historia que tiene mucho que enseñarnos. Yo creo que podemos ir a la etimología. Vamos a escribir. Podemos ir a la etimología, mira. Nuestra palabra ciencia viene del latín. En latín se dice muy parecido a como lo tenemos en español. Ciencia. Ciencia. Y esta palabra ciencia viene de un verbo en latín que es el verbo, es el verbo shire. El verbo shire equivale a saber. Este es el saber como verbo y la ciencia es el saber como sustantivo. Pero esta ciencia en latín viene a ser la traducción de una palabra griega que hemos mencionado en otros programas de estos especiales de Al Tablero. La palabra griega viene de una palabra griega que es la palabra episteme. La palabra episteme quiere decir, pues quiere decir conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Y aquí viene el primer dato importante. Es sobre todo el filósofo Aristóteles, que en varios siglos antes de Cristo, hace una distinción entre dos palabras griegas. La palabra griega episteme y la palabra griega doxa. Sobra que diga que son palabras griegas porque ese es el lenguaje que él tenía. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento tipo doxa y el conocimiento tipo episteme? Porque ambos son conocimiento, conocimiento que circula dentro de la sociedad. Pues la diferencia principal es esta, que cuando nosotros hablamos de doxa, estamos hablando de lo que se dice, de lo que se difunde, de lo que se cree, pero corresponde a una opinión. La palabra doxa existe también en nuestra lengua castellana cuando se dice la ortodoxia. La heterodoxia es un pensador heterodoxo. Eso viene de esta raíz. Y también en el lenguaje litúrgico se utiliza doxología. Una doxología es una fórmula de alabanza, una fórmula de adoración. Por ejemplo, cuando decimos en la liturgia de las horas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es una doxología. Entonces la idea de la doxa, la doxa es la opinión, es decir, es el conocimiento que tiene una gran difusión, una gran fuerza en un grupo humano. Por eso la doxa está relacionada con lo que podríamos llamar la fama. Y de ahí viene la idea de la doxología. La doxología es como, es como acrecentar el honor, hacer grande la fama, expandir la gloria de Dios. Esa es la doxología. Entonces doxa es opinión. Pero como todos sabemos, muchas veces la opinión puede ser errada. Muchas veces hay opiniones que están muy difundidas y sin embargo son equivocadas. Entonces esas opiniones, aunque tengan un gran peso en el conjunto de la sociedad, en realidad no tienen fuerza de verdad. Por eso Aristóteles, que es el que está detrás de esta distinción, él dice, no nos quedemos en la doxa, no nos quedemos en la opinión, no nos quedemos en la respuesta consabida, lo que siempre se dice, no nos quedemos en eso. Vayamos a lo que es conocimiento firme, conocimiento cierto, conocimiento establecido y permanente. Y ese tipo de conocimiento, el conocimiento firme, estructurado, ese conocimiento, es el que él llama episteme. Entonces a él no le interesa únicamente la opinión, a él le interesa conocimiento firme. Ahora viene la pregunta, ¿y entonces de dónde va a venir esa firmeza? Esta es una muy buena pregunta, ¿de dónde viene la firmeza? Ahora, según analiza Aristóteles las cosas, la opinión tiene su fuerza en que es algo que se va contando, es una narración que va pasando de unas personas a otras. Tiene mucho que ver casi con lo que a veces llamamos en colombiano el chisme. Es una cosa que se va repitiendo. Pero la opinión puede ser falsa, entonces hay que buscar el conocimiento firme. El conocimiento firme es el que no tiene su fuerza simplemente en la repetición, porque la fuerza de la doxa es la repetición. Entonces la fuerza de la episteme, ¿cuál es? Y para Aristóteles la fuerza de la episteme es la deducción. Aquello que puede ser demostrado, ¿y demostrar qué es? Demostrar es deducir a partir de los primeros principios, a partir de aquellas cosas que son absolutamente ciertas, lo que llamaríamos en matemáticas los axiomas, es decir, aquellos primeros principios que son claros, que se toman por evidentes y que son firmísimos. Entonces para Aristóteles el conocimiento firme es deductivo, es un conocimiento por deducción, mientras que la doxa tiene su fuerza en la repetición. Quedémonos con estos conceptos por el momento. Doxa es opinión y tiene su fuerza en la repetición. Episteme es conocimiento firme y tiene su fuerza en la demostración. Ojo, para Aristóteles la demostración es ante todo deducción. Y por supuesto que esto va a suscitar un problema filosófico muy grande a medida que avancen los siglos, porque vienen unas grandes preguntas sobre cuáles son esos primeros principios que realmente se pueden considerar suficientemente firmes. Y si esos primeros principios tienen acceso a nuestra mente, a nuestra inteligencia, únicamente por fuerza de especulación, por el puro pensamiento. Bueno, pero estamos en el origen etimológico, este es el cuadro que tenemos. La palabra episteme luego pasa a llamarse en latín la ciencia. Esa es la ciencia. Pero se da un cambio muy grande en el siglo XVII. Ese cambio muy grande que vamos a ver en unos momentos es cuando la gente empieza a preguntarse de dónde sacamos nuestros conocimientos básicos. Es decir, eso que para Aristóteles era como los primeros principios, las causas fundamentales y principales, ¿de dónde los vamos a sacar? Y es ahí donde sucede toda una revolución en donde van a aparecer nombres tan prestigiosos como Galileo Galilei e Isaac Newton. En un instante continuamos en esta apasionante historia sobre qué es el método científico y qué impacto tiene en nuestra sociedad. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Gracias a las preguntas, a los comentarios, las críticas, las sugerencias de ustedes, Al Tablero con Fray Nelson va tomando su rumbo. Podemos comparar este programa con una especie de barco y a partir de las sugerencias que ustedes nos dan tratamos de buscar el mejor rumbo para ir respondiendo a esas inquietudes del católico que quiere formarse muy bien en su fe. ¿Cómo comunicarse con nosotros? El vehículo preferido es el correo electrónico. Al Tablero con Fray Nelson, así como se oye. Al Tablero con Fray Nelson, Eso va sin espacios y sin guiones arroba cristovision.org Esta es la dirección a donde tú puedes escribirnos con aquellas inquietudes, con aquellas preguntas que tal vez hace mucho tiempo atesoras por allá en tu mente y en tu corazón. Y quiero darte otra dirección, mira. Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, escribe a esta dirección, amigos arroba fraynelson.com amigos arroba fraynelson.com es la dirección para recibir evangelización católica todos los días. Al Tablero con fraynelson arroba cristovision.org para tus preguntas, sugerencias y tus palabras de ánimo que nos hacen mucho bien. Hola Fray Nelson, lo felicito por su programa, pero no solamente lo felicito a usted, también felicito a la Iglesia Católica por tener sacerdotes de su talante que nos muestran y enseñan lo fundamental de nuestra fe cristiana para dejar de ser crédulos y comenzar a ser creyentes. Con admiración y afecto, Leonor del Carmen Peña Marín Cuando varios siglos antes de Cristo, Aristóteles y otros filósofos empiezan a preocuparse por establecer un conocimiento que no dependa únicamente de la repetición. Ellos hacen como una especie de revolución cultural, podríamos decir. ¿A qué se están oponiendo? Se están oponiendo básicamente a la mitología, a esa cantidad de narraciones literariamente muy hermosas, pero de muy poco contenido en términos de conocimiento real. Sabemos que los griegos tenían una abundante y florida mitología. Había relaciones de amistad y enemistad, de parentesco, de protección, de odio, rivalidad, envidia. Es decir, en el Olimpo del mundo griego, realmente todas las pasiones humanas encontraban su lugar. Entonces, la envidia, la codicia, la lujuria, pero también la generosidad, la ternura, la bondad, la sabiduría, todo eso aparece en el panteón griego. Y es muy natural que para los antiguos griegos, estamos hablando de la época de Homero, casi mil años antes de Cristo, es muy natural que para esa época legendaria, todas las explicaciones, es decir, todas las respuestas a las preguntas sobre el mundo, sobre la historia y sobre el hombre, todas las explicaciones eran narraciones. Entonces, el mundo que conocieron los antiguos griegos fue un mundo lleno de narraciones, de historietas. Y esas historietas o fábulas mitológicas constituyen lo que Aristóteles llamaba la doxa. Es decir, son cosas que se están simplemente repitiendo, pero eso no tiene fundamento. Decir, por ejemplo, que Poseidón es el dios de los mares y que el mar está embravecido porque Poseidón está celoso con su esposa, ese tipo de cosas pueden ser agradables para el oído, pero no tiene nada que ver con el movimiento de las aguas. Entonces, la preocupación de aquellos filósofos es llegar a un conocimiento que no dependa simplemente del folclor, como diríamos hoy. Y por eso, ellos quieren superar la doxa y quieren llegar a la episteme. La palabra episteme, como ya dijimos, vamos a escribir aquí la secuencia, mira. Ellos quieren dejar la doxa, la doxa corresponde a la mitología, quieren dejar la doxa y quieren dar paso a la episteme. La episteme es el conocimiento cierto, es el conocimiento establecido y ese es el conocimiento propio del filósofo. Para ellos, el verdadero filósofo es el que ama ese conocimiento. El que ama historietas no tiene mucho que aportar en realidad, es un simple repetidor, a lo sumo, un buen artista, pero no aporta conocimiento. Entonces, ellos quieren dar el paso de la doxa a la episteme. Pero luego sabemos que esta episteme toma en latín el nombre de sciencia. Y ahora nos vamos a encontrar en esta fase, muchos siglos después, estamos hablando del siglo XVII, básicamente, vamos a encontrar a unos personajes como Galileo y como Newton que van a dar otro paso. Porque resulta que la episteme aristotélica está ligada, básicamente, al conocimiento filosófico. Y el conocimiento filosófico se supone que tiene su firmeza en el análisis de las causas. Como diría santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, lo propio del sabio es explorar las causas, los primeros principios y también las últimas consecuencias. Eso es lo propio del sabio. Pero resulta que la distancia que hay entre los primeros principios y los hechos reales es bastante grande. Y un hombre tan inteligente como Galileo se pregunta si realmente los hechos concretos de la vida se pueden resolver con ese tipo de principios. Hay una anécdota muy famosa sobre Galileo que yo creo que nos da una idea del cambio sucedido en este siglo XVII. Analicemos este hecho. Supongamos que yo tengo dos esferas. Una esfera está hecha de plomo y otra esfera está hecha de madera. Se supone que la esfera de plomo va a pesar bastante, la de madera va a ser comparativamente mucho más liviana. Si yo tomo esas dos esferas y las dejo caer, ¿cuál tiene que llegar primero? ¿Hay alguna que llegue primero a la Tierra? Esta sencilla pregunta vino a causar toda una revolución. No fue lo único que hizo Galileo porque Galileo en realidad vino a traer un modo distinto de pensar. Hay una obra muy importante del diálogo de dos ciencias en donde él hace una comparación entre esta ciencia tipo Aristóteles, es decir, este conocimiento tipo Aristóteles y el conocimiento nuevo. Y la novedad que trae Galileo es la novedad del experimento. Hagamos el experimento. No nos quedemos simplemente pensando en lo que debería suceder porque la verdad es que uno puede confundirse bastante. Si a uno le dicen bueno, tengo aquí la esfera de plomo y tengo aquí la esfera de madera, pues parece muy lógico pensar la esfera de plomo con todo lo que pesa el plomo tiene que caer más rápido. Eso tiene lógica. Alguna lógica. Y yo creo que no es difícil encontrar personas a las que si les planteamos exactamente este problema probablemente dirían sí, cae primero la de plomo. Pero Galileo se pone a pensar al modo aristotélico y dice un momento si yo tengo dos objetos uno A y otro B y A es más pesado que B se supone que A tiene la cualidad de ser más pesado y B tiene la cualidad de ser más liviano. Y resulta que si yo dejo caer a A debería caer más rápido según el modo de pensar de Aristóteles si dejo caer a B más liviano ¿qué pasa si yo junto A y a B? Pues A y B va a ser todavía más pesado que A entonces A y B tendría que caer más pesado que A debería caer más rápidamente que A pero resulta que A y B es la combinación de las cualidades de pesado y liviano luego A y B debería caer a una velocidad intermedia entre la caída de A y la caída de B eso puede sonar un poco abstracto pero ese fue el razonamiento que siguió Galileo para decir oye esa clase de cosas no se pueden resolver solamente pensando tiene que haber algo más tiene que haber algo más ahí y ese algo más él cree que lo ha encontrado en el experimento y así llegamos a lo que se llama la ciencia moderna es decir lo característico de la ciencia moderna es el recurso al experimento no nos quedamos simplemente pensando entonces fíjate la doxa por allá mil años antes de Cristo la doxa es narración la episteme aristotélica la ciencia incluso de la edad media es sobre todo pensamiento la ciencia moderna es una combinación una combinación de experimentos experimento teoría hipótesis más experimento más hipótesis más teoría es decir hay tres palabras claves que van a aparecer aquí la palabra experimento que es absolutamente fundamental la palabra hipótesis y la palabra teoría y la combinación de estas tres palabras es la que va a darle su rostro propio a lo que nosotros llamamos la ciencia moderna pero esas tres palabras debo agregarle todavía otras bueno por ahora coloquemos estas flechas aquí que nos están indicando el desarrollo histórico el proceso que se vivió históricamente y vamos a poner en otro color vamos a poner vamos a poner en otro color aquí las palabras claves doxa pues es una narración ese es su su modo propio episteme es propiamente pensamiento es análisis racional pensamiento en cuanto análisis racional eso es lo propio de Aristóteles eso es lo propio de los grandes medievales en general eso tiene sus excepciones una de esas excepciones es San Alberto Magno el maestro de Santo Tomás de Aquino y luego nos vamos a encontrar la ciencia moderna donde la clave está en el experimento y junto al experimento aparecen otras palabras la palabra hipótesis y la palabra teoría son las dos que hemos mencionado básicamente 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 el método de la ciencia moderna es el siguiente se toma un problema se analizan los factores que pueden estar influyendo en ese problema se cuantifican se cuantifican aunque no suceden todos absolutamente todos los casos la matemática la matematización es absolutamente valorizada valorada dentro de este método entonces se toman los factores que influyen se separan se mira qué es lo que influye con qué se cuantifican y luego se hace una hipótesis tal vez lo que está influyendo es esto y entonces a partir de esa determinada hipótesis se hace un experimento y según lo que resulte del experimento entonces quizás toca cambiar una teoría pero para ver si esa teoría es correcta seguramente toca volver a analizar los factores implicados volver a cuantificar matematizar escribir unas cuantas ecuaciones hacer una nueva hipótesis llegar a un nuevo experimento refinar la teoría entonces la ciencia moderna aparece así como una empresa como un esfuerzo que está obrando de una manera llamémosla cíclica porque en cada en cada ciclo de teoría de matematización teoría hipótesis experimento en cada ciclo se va refinando el conocimiento que se obtiene esto hace que la ciencia se convierta en una empresa que se revisa a sí misma que se cuestiona a sí misma y que a la vez está siempre abierta al cuestionamiento y a la revisión de otras personas en otros lugares bueno tenemos aquí los tres grandes esquemas que era nuestro objetivo para esta sesión de altablero tenemos una idea sobre lo que es el método científico de lo que se trata es de llegar básicamente a establecer leyes y esas leyes producen hipótesis y las hipótesis se comprueban por medio de experimentos y así se refinan las teorías porque las teorías son conjuntos de las mismas leyes eso explica por supuesto el enorme éxito que tiene la ciencia cuando se trata de tomar posesión cuando se trata de manipular el mundo material y no solo el mundo material sobre esto debemos hablar más pero tenemos que prepararnos porque aquí hay muchas preguntas que están pendientes en esta línea y dejo solo esta pregunta en esta línea todo ha sido ganancia la ciencia moderna es el culmen último de todo conocimiento y descarta toda otra forma de conocer ese tipo de preguntas tenemos que seguir viendo en esta undécima temporada al tablero con Fray Nelson al tablero con Fray Nelson con Fray Nelson al tablero con Fray Nelson con Fray Nelson